Hola, mi becha gente, ¿qué tal? Estoy muy... ¡ay! Vamos a resonar a alguien nuevo. Se llama Agony y a Operación Triunfo. Es la primera vez que hago una reacción a Agony y es la primera vez que hago una reacción a Operación Triunfo. Vamos a ver. ¡Ay, qué fuerte! La canción se llama Where Have You Been. Es una canción de Rihanna que me gusta mucho. Vamos a ver. ¡Están listo! ¡Fascin your seatbelts! ¡Tres, dos, uno! ¡Es guapo! ¡Otro! ¡Tengo calor! ¡Tenía frío y ahora tengo un calor! ¡Es muy erótico! ¡Todos son hombres! ¡Uno más guapo del otro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Él está guapo también! ¡É está un poquito joven para mí! Seguro que él puede ser su papá, jajaja. Él puede ser mi hijo, jajaja. Oh, yeah. Go, boy. Ok, tiene una voz. Ay, ¿por qué ponieron las mujeres? ¿Estábamos bien sin ellas? Eso no es un baile, es un... no sé si puedo decirlo. Es como una cosa erótica de grupo. ¿Se me entiendes? Ay, qué calor. Ok. Él sabe bailar muy bien también. Ay... Yeah, boy. Todos que se tocan. Y yo no puedo tocar a nadie porque no hay nadie. ¡Mira! Es como un sueño erótico. Ay, no me puedo concentrar en su voz y en la canción porque mira. Yo quiero estar ahí también. Ay, sí. ¡Dáselo, dáselo! ¡Oh! ¡Mira ese! ¡Oh! ¡Están todos sexy! ¡Uy! ¡Qué fuerte! Sabe cantar, sabe bailar, está guapo. Perfecto, ¿no? ¡Ay! ¡Ponete la camiseta! ¡Ay! ¡Ponete la camiseta! El final fue súper erótico. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no se besaron de verdad? ¡Coño! Las caras juntas casi que se estaban besando y se pararon. Puede ser que después se encontraron en la noche y se besaron después. y hicieron más de besarse. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me gustó mucho! Por razones que no son de la voz y ni del baile. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Pero cómo se puede hacer una relación justa cuando tiene muchos hombres bellísimos en la cara! ¡Todo estaba... ¡Ay! Ok. Mira, déjame saber otra canción de Agony donde no están muchos hombres ¿Puedo reaccionar mejor a su voz? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Déjame saber qué canción y voy a parar más atención a su voz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Por lo que miré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Pero ponen los likes, por favor! Y suscríbete, ¿sí? Si no te has suscribido todavía, hazlo ahora. Y vamos a hacer otra reacción a Agony un poquito más seria. Bye, beautiful people! Bye, beautiful people! Bye, beautiful people!